La función Query es una de las funciones más poderosas que tiene Google Sheets. Esta nos permite recuperar un intervalo de datos y generar una serie de procesamientos mientras está en memoria para entonces desplegar los datos precisos que nosotros queremos. Esto en muchas maneras es como hacer una búsqueda en Google y obtener un resultado preciso. Más o menos eso podemos hacer pero con los datos que tenemos en nuestra hoja de cálculo. Ahora, el formato que se utiliza para la función Query es bastante sencillo y aquí lo tenemos arriba. Sencillamente, como ya es tradición, poner el signo de igual para iniciar. El nombre de la función, que en este caso es Query, lo cual significa buscar. Y entre paréntesis solamente lleva tres parámetros. Datos es el intervalo de datos que vamos a recibir para esta, o que esta función va a recibir. Y puede ser tan amplio y tan extenso como sea necesario. La consulta, aquí es donde realmente va a suceder todo el poder de esta función. Porque aquí acepta una serie de comandos. Y estos comandos a su vez llevan sus propios parámetros. Entonces, se pueden hacer una serie de combinación de comandos muy complejos para hacer operaciones muy poderosas. Y generar solamente los resultados que uno necesita para, en base a todo ese gran intervalo de datos que está recibiendo. Puede ser miles de renglones por miles de columnas. Entonces, y por último aquí tenemos el encabezado. El encabezado sencillamente es decirle a la función, este intervalo de datos que te he puesto aquí, tiene un encabezado de un renglón. De dos renglones, de tres renglones. Y entonces esto es muy útil para la función, para que entonces sepa en dónde debe de iniciar el procesamiento de datos. Y a su vez también quizás regresar los encabezados. Entonces, esta última igual se puede omitir y la función hace el cálculo por sí sola, en base a la tabla que se está recibiendo. Pero bueno, aquí lo más importante son el intervalo de datos y los comandos que se van a utilizar en la consulta. Ahora, dado la complejidad de los comandos que este lleva, bueno, es imposible revisarlos todos en un solo video. Aquí solamente quiero hacer una breve introducción y poner ya esto en función. Query por sí solo es muy sencillo de utilizar. No es necesario ingresar en complejas operaciones. Por ejemplo, podemos hacer una sencilla duplicación de datos. Aquí yo tengo ya una tabla, una tabla que sería tradicional de calificaciones, donde tengo, bueno, mis encabezados aquí arriba, con mi listado de alumnos y cada uno tiene sus datos en preciso. Y además, en esta última columna tengo, estoy calculando el promedio de sus calificaciones. Muy bien, entonces, a mí no me gustaría trabajar directamente sobre esto, porque por alguna razón, bueno, quiero proteger estos datos, ya están finalizados o qué sé yo. Pero, entonces, lo que quiero hacer mejor es hacer un duplicado de esto para trabajar con el duplicado. Bueno, entonces, aquí es donde la función query entra muy, muy bien. Vamos a ponerla aquí, entonces. Iniciamos, bueno, con la palabra query. Y entre paréntesis, vamos a poner ese intervalo en la tabla. Ahora, yo pudiera teclearlo aquí, claramente. Pero, bueno, siempre es más sencillo navegar. Aquí tengo ya la función que está en proceso de edición. Solamente doy clic, arrastro hasta mi otra esquina y automáticamente se llena el campo. Ahora, recordemos que ahorita lo que he hecho es ingresar el intervalo de datos. Podría, entonces, poner una coma y ingresar, entonces, ingresar los comandos y sucesivamente. Pero no me interesa, solamente quiero hacer un duplicado directo. Así es que cierro mi paréntesis, únicamente ingresando el intervalo de datos, doy Enter. Y query se encarga de regresarme todos los datos tal cual como están en mi tabla original. De esta manera, he logrado usar la función query para generar un duplicado preciso de mi tabla original de datos. Ahora, ciertamente, aquí podemos ver, bueno, hay que aplicar un poco de formato o de diseño aquí. Quisiera tener un decimal. Y, bueno, aquí yo ya también puedo emplear mis, como he dicho, un poquito de diseño, un poquito de formato. Para que, entonces, yo ya pueda empezar a trabajar con estos datos. Quizás necesito hacer cálculos adicionales o necesito modificar ciertas cosas. Bueno, aquí ya lo puedo hacer. Esto es apenas el inicio de la función query. Realmente se pueden hacer muchas cosas. No más para dar un avance. Se pueden seleccionar ciertas columnas. Es decir, recibir para mostrar. Es decir, que recibo todo ese intervalo de datos, pero a través de la consulta solamente voy a mostrar las columnas que a mí me interesa mostrar. No todas. O quizás de esas columnas que voy a mostrar filtrar para que no me muestre todos los alumnos, sino solamente dos o tres o cuatro, según el criterio que a mí me interesa aplicarle a esa consulta. Para eso necesito un comando y ciertos parámetros. Y también con esta función, si ya la empezamos a integrar con otras funcionalidades o empezamos a desplazar el ingreso de datos, mejor dicho, podemos generar tablas dinámicas como esta. En las cuales, bueno, en lugar de yo ingresar a editar la función, la función la tengo aquí, es todo este chorizo de texto. En lugar de yo ingresar para estar ajustando lo que se resulta aquí. Bueno, yo ya he desplazado esos valores hacia estas celdas. Y entonces, por ejemplo, si yo aquí ingreso en el nombre, ingreso la expresión todos, me muestra la tabla completa, me hace un duplicado. Pero yo al mismo tiempo puedo elegir. Y me muestra solamente los valores de este alumno. Puedo elegir otro alumno y así solamente me muestra ese alumno. Puedo elegir, quizás mostrar solamente los alumnos que tienen 10. Entonces, para esto he programado esta función para que cuando aquí arriba dice todos, me muestra solamente todos los alumnos que tienen de 10 a 10, que son estos. O quizás quiero saber cuáles son los alumnos que van reprobando. Bueno, de 5.9, porque 6 sería el aprobatorio, tengo 3 alumnos que van reprobando. Bueno, este es el poder que tiene la función query cuando también le empezamos a integrar otras funcionalidades que están disponibles en Google Sheets, como en este caso es desplazar el ingreso de valores o de estos parámetros a otras celdas para que yo las pueda capturar con facilidad y de esa manera generar una tabla dinámica. Bueno, esto es una probadita apenas. En esta siguiente serie de videos vamos a ir revisando cómo mostrar ciertas columnas, cómo filtrar estas columnas y eventualmente cómo llegar a elaborar una tabla dinámica tal como la he mostrado en este video. ¡Suscríbete al canal!